En este momento el ministro de Economía y Finanzas, Salas Contreras, brinda detalles sobre los reportes económicos recientes que han presentado y que se han registrado en nuestro país. Lo que pasa es que en abril va a continuar acelerándose y por eso estamos anunciando nuevas medidas con el objetivo de garantizar y acelerar esta recuperación. Hay una recuperación en marcha, pero queremos acelerar esta recuperación. ¿Estas medidas que incluyen este plan Compunche Perú 2 que menciona que recién sería para julio de este año? La idea del plan Compunche 2.0 es darle continuidad a las medidas que la política económica continúa, sostiene el crecimiento, y son los tres ejes centrales. Seguir impulsando la economía familiar, seguir impulsando la reactivación regional y seguir reactivando los sectores específicos. En el caso de la economía familiar nos vamos a focalizar en medidas específicas que ayuden a aliviar la alta inflación. También esos detalles los vamos a anunciar el viernes. Vamos a fortalecer la salud también, que es un elemento importante porque además del número general de pobreza que ha dado el INEI, hay una serie de brechas que tenemos que cerrar. Entonces, para mejorar la pobreza no solamente tenemos que generar más crecimiento, esa es nuestra prioridad. Más crecimiento genera más producción, más empleo, pero también hay ciudadanos que están fuera de la economía, están fuera del mercado, están en informalidad o muchas veces no tienen empleo y necesitan un apoyo temporal. En lo que respecta a la reactivación regional vamos a continuar impulsando la inversión pública y privada. En el caso de la inversión pública nos vamos a focalizar ya pensando en el último trimestre. El segundo y tercer trimestre de crecimiento importante de la inversión pública está garantizado. Entonces, lo que queremos es que este año se cerrar a un buen ritmo y nos estamos enfocando en un conjunto de regiones que vamos a anunciar el día viernes. Pero yo lo que he preanunciado es que vamos a fortalecer la infraestructura en el Callao y en el puerto de Chancay con el objetivo de que se consolide este hub portuario. El Perú va a ser el centro portuario de la región. Como han visto, a pesar de la caída de la inversión privada, la inversión en exploración minera está creciendo. La inversión en transporte está creciendo casi 40%. Entonces, hay posibilidades enormes para el país y vamos a seguir también trabajando en la recta. Ministro, Ministro, ¿qué se cayó en el plan? ¿Con qué efectivos hay prestados? Hay un elemento central que va a ayudar a que la pobreza se modere. Primero, la moderación de la inflación. O sea, ¿por qué la pobreza se ha incrementado en el último año, en el 2022? Básicamente por la mayor inflación y también porque se ha reducido la velocidad de crecimiento. Entonces, como MEF y en coordinación con los sectores vamos a apostar por esta recuperación. Te repito, ya se está notando. Ya en marzo, tal como lo habíamos dicho, la economía está volviendo a crecer, pero lo que queremos es 0.2 es muy poquito. Queremos al menos que la economía empiece a crecer alrededor de su potencial. La meta es poder alcanzar al menos un crecimiento de 4% en algunos de los meses del año. Eso es lo que estamos apostando. Eso sumado a una serie de intervenciones en salud. Y por el lado del MIS tenemos también otro paquete que estamos evaluando dentro de este Compunch 2.0 que va a tener una mirada social, va a tener una mirada estratégica pensando en garantizar la ejecución de la inversión pública, que viene bien, y también garantizar el posicionamiento del Perú en la región. ¿Vamos a un ministro más bonitos? No, los bonos ya, cualquier medida tiene que ser algo muy focalizado. Ministro, los sectores como construcción e industria son los que menos han crecido. ¿A qué se debe y qué se va a trabajar para superar esa situación? La inversión privada ha caído. Previamos un crecimiento, una caída de 13%. Va a ser menor, alrededor de 10,7 es nuestro último estimado. Entonces, cuando cae la inversión privada, eso afecta a sectores como construcción, manufactura no primaria. Entonces, ¿qué cosa va a ayudar a la reactivación del sector construcción? Uno, el crecimiento de la inversión pública, que esperamos va a continuar fuerte y firme en el segundo y tercer trimestre y que se va a acelerar al final del año. Eso va a ser un elemento. Dos, como han podido, se han asistido a la presentación de hoy. Por primera vez, después de más de un año, las expectativas otra vez son optimistas. Hay optimismo, ustedes han visto, no son cifras del MEF, no son proyecciones, hay optimismo para contratar y para invertir. Eso inevitablemente se va a reflejar en una mejora de la inversión en el tercer y cuarto trimestre. Se hablaba de un crecimiento económico, pero también la moneda se mantiene, pero esto no se revierte también en los precios, porque las más afectadas directamente son las amas de casa. Sí, el punto importante es que ya la inflación... Preocupada que la inflación no se redujese, eso se observó en los meses de enero, febrero, marzo, abril, vemos una marcada moderación de la inflación, esperemos que esta tendencia se mantenga en mayo. Ese es un efecto, pero las presiones internacionales que veíamos el año pasado, por ejemplo, aumento del coste de transporte internacional, aumento del precio de la energía, de fertilizantes, que generaron una inflación, no solo en Perú, sino a nivel global, ya se han moderado, ya prácticamente se han corregido, entonces esa corrección debería reflejarse en los siguientes meses, sumado a la política monetaria que ha seguido el Banco Central y que está ayudando a que las expectativas se reduzcan. Cuando se reduzca, antes que baje la inflación, lo primero que baja son las expectativas, y eso es lo que estamos viendo, ya las expectativas de inflación están alrededor de cuatro, entonces nosotros esperamos que este proceso de reducción de la inflación se consolide en los siguientes meses. El Congreso adelantó que en esta reforma que están trabajando, los bancos también captarían fondos de pensiones, ¿qué posición tiene usted? Es algo que lo vamos a enviar oficialmente, pero nosotros sí consideramos que se debe ampliar la competencia para generar menores comisiones. En general, o sea, como parte de la reforma de pensiones, también se tiene que incrementar la competencia. Los detalles sobre qué instituciones participarían, preferimos darlo. Estamos coordinando a nivel de la comisión multisectorial, eso es algo importante, pero quiero aprovechar este espacio para reconocer el avance que han tenido las obras por impuesto en el Perú. Es un mecanismo, como ustedes han podido ver, que ha permitido cerrar brechas, que se construyan hospitales, colegios, plantas de tratamiento de agua, y que queremos seguir impulsando este año. Esta confianza, este nuevo optimismo que está surgiendo, es cierto, cayó en el primer trimestre, pero lo que vemos es que esa caída se ha revertido y la economía está volviendo a crecer. Queremos que esto se consolide. Para eso es fundamental que se reactive la inversión privada, estamos coordinando muy estrechamente con el sector privado, pero eso inevitablemente se va a reflejar en un salto en la inversión en los dos últimos meses. El Perú está recuperando competitividad en minería que habíamos perdido en los últimos años. El próximo año es que nosotros esperamos que estamos convencidos de que el Perú va a seguir subiendo en los rankings, no solamente en el 2022, sino en el 2023. Eso va a ayudar. Hay apetito, me refiero a interés por inversionistas internacionales por apostar en el Perú, me lo dicen embajadores, me lo dicen inversionistas, y eso se va a reflejar.